Bienvenidos a la sesión de electro tutorial de virtual.es y vamos haciendo algunos circuitos del equivalente Zevenin y tenemos aquí una fuente de voltaje y una fuente de corriente y queremos hallar el equivalente Zevenin entre A y B que sabemos que equivale a sustituir todo esto por una fuente de voltaje con un voltaje Zevenin y una resistencia en serie de Zevenin entre estos dos puntos A y B es el equivalente a todo este circuito lo cual nos simplifica los cálculos porque basta cambiar la RL y enseguida hallamos la solución que si cambiamos la RL en este circuito hay que rehacer todos los cálculos entonces primero calculamos la resistencia de Zevenin lo que hacemos es sustituimos la fuente de voltaje por un cortocircuito y la fuente de corriente por un circuito abierto y esto quedará esto corto circuito y esto circuito abierto voltaje entre A y B vamos a borrar esto de aquí y aquí sería el punto B esto de aquí sobra, probablemente estos dos brazos entonces resistencia, pues entre A y B tenemos 6 y 12 están en paralelo están unidos los extremos de uno y de otro entonces esto será 6 por 12 entre 18 esto da 72 entre 18 igual a 4 esto equivale a una de 4 entonces si esto equivale a una de 4 ohmios vamos a otro color, 4 aquí tengo entre A y B una de 4 y otro de 4 esto equivale a una de 8 ohmios que están en serie ya tenemos la resistencia de Zevenin 8 ohmios vamos a bajar esto un poquito aquí tengo 8 ohmios vamos a ver el voltaje de Zevenin voltaje de Zevenin es open circuit esto vamos a poner que es tierra negativo el voltaje open circuit es el voltaje entre los dos puntos A y B que es el voltaje en A menos voltaje en B como B está unido a tierra negativo pues esto es UVA hay que hallar aquí el voltaje en A y ese será el voltaje de Zevenin ¿cuál es el voltaje A? y como hay dos fuentes vamos a hacerlo en superposición entonces cogemos el circuito haremos una copia y vamos al primero y aquí cojo la fuente de corriente y en superposición elimino la fuente de digo la fuente de voltaje y elimino la fuente de corriente ¿cuál será el voltaje en el punto A? esto también lo eliminamos y nos queda saber el voltaje en el punto A ¿cuál es el voltaje en el punto A? esto lo podemos poner en vertical y tendríamos arriba el 12 voltios voy bajando a través de una resistencia de 12 llevo a una bifurcación a la izquierda me voy 6 ohmios a tierra esto me he dicho que era tierra a la izquierda me voy 6 ohmios a tierra y por la derecha 4 ohmios no me voy a ningún lado porque aquí la corriente que la corriente puede ir así cambio aquí la corriente está por aquí cortada y por aquí también por aquí no hay corriente o sea que no hay esto no influye por aquí no hay corriente y todo pasa por aquí entonces que no tenemos 12 y 6 18 voltios la intensidad que pasará por aquí será intensidad será el voltaje total 12 entre la resistencia total que es 12 y 6 18 12 entre 18 12 entre 18 da 0,67 aquí me pasarán 0,67 mili no amperios porque estamos con ohmios 0,67 amperios lo que queremos saber es el voltaje en el punto A el voltaje en el punto A está justo aquí este es el punto voltaje en el punto A ¿cuánto vale el voltaje aquí? pues si esto es 0,67 vamos a dibujar aquí la intensidad viene por aquí 0,67 hemos hecho aquí un quiebro pero sigue por aquí 0,67 caída de voltaje aquí y por R caída de voltaje es 0,67 por 12 0,67 por 12 ohmios igual a 8 voltios aquí caen 8 voltios 12 menos 8 que caen aquí tendré 4 voltios que darán VA 4 voltios vamos a comprobar que 0,67 por 6 dan los 4 voltios que caen aquí hasta 0 0,67 por 6 coma 67 por 6 igual a 4 voltios que son los 4 que hay aquí menos 4 y vemos aquí a tierra 0 voltios aquí caerán otros 4 voltios pero ahora mismo solo me interesa saber en principio que el voltajena de aquí que tenemos hemos hecho que es 4 voltios 4 voltios es el voltaje debido a la fuente de voltaje como he hecho en verde lo voy a remarcar en verde superposición voltaje en el punto A este voltaje es el mismo de aquí está unido a través de un cable y no hay corriente será el de la fuente de voltaje más el de la fuente de corriente fuente de corriente elimino la fuente de voltaje elimino la fuente de voltaje y se convierte en un cortocircuito y tengo que calcular cuál es el voltaje aquí en el punto A esto la carga la quitamos el voltaje esto es B y esto hemos dicho antes que era tierra negativa ¿cuánto vale el voltaje en el punto A? si nos fijamos aquí vamos a dibujar en vertical llega la corriente 3 amperios que bajan por aquí llega el punto A que es donde queremos añadir el voltaje aquí no hay corriente porque esto está abierto la corriente no va a ir por aquí y se va a ir toda por aquí al llegar aquí se bifurcará parte por aquí y parte por aquí pero bueno como vemos el voltaje que hay aquí nos interesa también el voltaje total aquí tengo la resistencia de 4 ohmios bueno podemos dibujarlo todo y aquí se bifurca en la de 12 y en la de 6 esta es la de 12 y esta es la de 6 y los dos llegan a tierra negativa 12 y 6 ya hemos dicho que era equivalente a 4 ohmios esto equivale a una de 4 ohmios y 4 y 4 8 ohmios o sea que tenemos una intensidad de 3 amperios aquí aquí tengo 0 voltios vamos a hacerlo en violeta aquí tengo 0 voltios 3 amperios que atraviesan 4 ohmios y luego otro equivalente de 4 ohmios ¿cuál es la que hay de voltaje aquí? 3 multiplicamos que hay de voltaje es I por R intensidad 3 por 4 3 por 4 igual a 12 voltios aquí caen 12 voltios y aquí que tengo 4 ohmios caen otros el equivalente es 12 voltios también 12 y 12 voltios significa 24 voltios aquí caen 24 voltios si aquí tengo 0 y aquí caen 24 voltios quiere decir que aquí arriba en el punto A tengo que tener 24 voltios aquí tengo 24 voltios 24 voltios que caerán 12 aquí y 12 aquí aquí tengo entonces 24 voltios esto es debido a la fuente de corriente ¿cuál es el voltaje en el punto A? pues el voltaje en el punto A venimos aquí aquí tenía 4 voltios debido a la fuente de voltaje y ahora tengo 24 debido a la fuente de corriente 4 voltios y ahora 24 voltios estos 24 voltios muchos que están debido a la fuente de corriente voltaje teorema de superposición voltaje en A será la suma de los dos 24 y 4 28 voltios aquí tendré 28 voltios y este voltaje que hay aquí es el que hay que poner en el equivalente de C voltaje en A será 28 voltios aquí tengo 28 voltios podemos comprobar que este circuito es equivalente a este entre A y B y con esto acabamos este ejercicio de Thevenin de calcular el equivalente utilizando el teorema de la superposition superposition el teorema ¡Gracias!